Muy buenas noches. La señorita que está aquí, que adoro con todo mi ser, me está regañando porque en vez de decir Ice de Cereza del cine, dije... No, empecé a decir... En vez de decir Ice y dije Ice porque me equivoqué, porque me levanté a las 5 a grabar. O sea, jardín de niños. No, pero no, no. Pero no me la estoy acabando de una manera. Dice que es como decir... No, mejor ya no le seguimos. No sé. Bye.